TSE informa TSE agiliza la atención de los ciudadanos a través de un clic. El Tribunal Supremo Electoral puso en funcionamiento su nuevo portal web. Los ciudadanos podrán obtener certificaciones de afiliación a partidos políticos, certificación de goce de los derechos políticos, estadísticas de los empadronados y afiliados a organizaciones políticas. Los trámites son gratuitos y se pueden obtener desde cualquier dispositivo celular, tablet o computadora con acceso a Internet. Se intensifican jornadas de empadronamiento. Por instrucciones del Pleno de Magistrados, personal del Tribunal Supremo Electoral de todo el país intensifica jornadas de empadronamiento y actualización de residencia electoral, tanto en sus sedes como en oficinas de instituciones políticas amigas, comunidades y centros comerciales. Tribunal Supremo Electoral. Garantía de la voluntad popular.